¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Sean todos bienvenidos a un nuevo video más en el canal Sean todos bienvenidos al capítulo número 8 de lo que va a Kodigeas hasta el momento Bueno, nos quedamos ahí en unos capítulos bastante interesantes Porque ahí la mina esta, la contraparte de Lelouch No me acuerdo el nombre en este momento Lo puso contra las cuerdas, ¿no? Lo había arrinconado muy bien en una excelente estrategia Que el otro la subestimó demasiado, Lelouch la subestimó demasiado Y al final terminó ganando, ¿no? Al final, bueno, se salvó por los pelos gracias a la chica esta, doble C Que se unió a su cruzada, por así decirlo Y se calzó el traje ahí de cero Y fue a salvarle las papas del fuego Porque estaba a punto de ser descubierto Porque le dijeron que abra lo que es la maquinola esa donde estaba metido, ¿no? A punto de abrir la máquina había metido ahí una excusa Tipo, no sé, se me averió la puerta de la chatarra esa Y no podía abrirla, ¿no? Pero esa excusa solamente le había ganado unos par de segundos Los segundos perfectos para que llegue doble C en acción Y pueda salvarle el pellejo, ¿no? Así que bueno, vamos a ver ahora de qué se tratará este capítulo La verdad que fue bastante interesante y muy intenso Bueno, vamos a ver este, ¿no? Así que sin más que decir, voy a poner play a este capítulo Ah, empezamos con recopilación de cada episodio El Gies Gies, parece que le dice Bien Van, parece, siendo diferentes las presentaciones, ¿no? O sea, la recopilación de cada episodio Y ahí nos tiran el opening Que sigue siendo el mismo Y bueno, van recién 8 capítulos Así que tranqui Me espero que cambien recién en el capítulo 15 Aunque son 24 capítulos Sí, en el capítulo 15 estaría bien que cambien Siendo que es un anime de 24 capítulos No sería tampoco nada raro Que nunca cambien de opening hasta la segunda temporada, ¿no? Así que, bueno Nos metieron ahí un... Una recopilación bastante interesante No me atrae mucho el traje de cero Cuando se pone, ¿no? Tiene como unas cosas así picudas Que creo que es parte de la ropa, ¿no? Como si fuera una capa ahí de... De... Conde, ¿no? Tipo el Conde y Drácula cuando lo dibuja, ¿no? El casco está bueno Pero toda la otra apariencia no me gusta Quizás cambie alguna vez Pero si ya lo vemos en el opening así Creo que siempre va a quedar así Vea, sí Sin mostrarlo con la otra apariencia O sea, solamente con el casco Queda muy bien Los caballeros negros Alcancé a leer Era un nombre muy largo del capítulo Algo de los caballeros negros Bien Se están yendo de Tokio Hacia otro lado Ah, nada Acá me huele Que hay acá Tijeretazos en cualquier momento, ¿eh? El aire se puede cortar con tijeras Igual, anteriormente cuando estaban diciendo algo del beso ¿Por qué esa expresión? Ahí estoy yo Si es que alguna vez viajo a Japón A Tokio, ¿no? Porque pienso algún día ir a Tokio Y tener esa misma reacción cuando se Ah, ya está vestido de cero Claro, o sea que Él pide, pero A la fuerza Usando el Yes Obtiene todo esto ¿O cómo será? Ah, ¿no? Esto es obra de cero ¿Qué es Sakura Dita? Sakura Dita ¿Qué es? Este es el que utilizo No sé si están Bajo el control de cero O están actuando por voluntad propia Bueno, esto se vuelve muy la casa de papel, ¿no? Porque la que está de rehen ahí Es la princesa Le cortó a la mierda A la mierda del celular Bien Bueno, por lo menos plan de De contingencia tiene, ¿no? Hay que ver si esto Sale bien Y qué medidas va a tomar Cero O sea, se metieron ahí En el propio búnker De cero O sea Ah, las bandas esas Que tienen ahí De Japón Así tienen Con qué contrarrestar Listo Super cañonazo Así parece Siempre que enfocan Esa imagen Me vas a acordar ahí A la batalla naval De los antiguos juegos Ahí está la cosa También, ¿no? Es una buena estrategia Porque ahora se va a ver Cómo va a actuar La La mina esta Haciendo que su hermana Está En peligro Esta sigue marcando Liñitas Pero Pero Ata a Mi I Entonces ¿De La ¿Qué De Los antiguos juegos ¿De ¿De Y ¿De El ¿De El ¿De ¿De Hay ¿De De ¿De ¿De Te ¿De 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 A ¿De 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 ¿Por qué se trata de un gran amigo Britannia G-Z? ¿Es más? A veces siempre lo tratan, o sea... Britannia honorífico, pero al final... Lo termina tratando como si fuera una cagada igual, ¿no? O sea que es todo al pedo... Esto de nombrarlo, ¿no? Es más una pantomima. Le siguen igual desconfiando. ¿Por qué no está haciendo esto? A partir de la situación de Britannia... Pero... Es más rápido. No, no. 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 Zero. ¿Qué va a hacer? Quizás la otra... No. Creo que va a tratar igual de salvar a la hermanita. No creo que haga algo... Oye, Zero. ¿Quién es todo? Pero... Esa voz que le sale de adentro del casco. Esa voz que le sale de adentro del casco. Esa voz que le sale de adentro del casco. No, no. No. ¿A quién eran? Porque... ¿Tenían de rehén a la gente del colegio también, o no? No. 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 ¿Qué lo tiraron? No. ¿Quién lo tiraron? No. ¿A quién eran? ¿Porque tenían de rehén a la gente del colegio también, o no? No. No, chabón. Esto se... ¿Eso fue orden del propio Zero? O sea, ya vemos que el loco está... Está bien desquiciado, chabón. Uy, vos enteres. No quiere dar brazo a torcer. Pero también está la hermana ahí, ¿no? Está en una incursijada bastante gran. ¿Nani? ¿Pero sabemos que el otro no se va con vueltas, chabón? Me tomó súper de sorpresas. Bueno. Yo no sé por qué Zero se presenta en persona, boludo. O sea, ¿por qué no manipula a alguien tipo como que se disfraza de Zero? Porque lo pueden hacer boleta una que falle. O que analicen mal la situación y lo hacen, pero... Colador, chabón, ¿eh? Es muy arriesgado salir así. Y no creo que ese traje sea blindado. Quizás el casco, pero todo el traje no. Habría que ver si el giro lo puede usar. Manipular a alguien que lo use para no exponerse tanto. Bueno. Bien. Ah, Cornelia. Se llama la loca. Bien. Un poco de trasfondo. Ah, bien. Un poco de truestro. Un poco de brindas. ¿Tienes la現在ación? Bien. Por ahora le va saliendo... Bien el plan. Lo apuntaron con una pistola, igual. Eso es muy jodido, chabón. Con una pistola, un poco egocéntric igual. No, no. No. Un poco egocéntric igual también, ¿eh? Me encanta la voz de este chabón Es un Zetsu blanco hablando Muy bien, ¿no? Muy bien Uy, mitad de episodio El otro ya sabía igual, más o menos, que este, el amigo del Eroch, iba a reaccionar de esa manera Se iba a meter adentro del traje Bien, a ver, ¿no? Igual Que es como Onda cañón de antimateria, ¿no? Igual es muy complicado este lo que es el plan, ¿eh? Ahora cada vez que a alguien le dicen Suzaku-kun o algo con Kun Me va a hacer recordar a Hinata, ¿no? Bien, bueno Hay que ver cómo le sale ahora, ¿no? O sea, la pibita se levantó a guardiarla, el chabón Nada que ver No Uh, encima está ahí la princesa No No Te la puedo creer Igual medio forzado como fue, ¿no? O sea, la pibita le dijo ahí, tipo Ey, Eleven, como provocándolo O sea, chabón, sos un rehén O sea, le dijo, Eleven, como un insulto, ¿no? Se atrevió a insultarlo a un chabón que lo está apuntando con arma Y por culpa de eso, la otra se tuvo que revelar que es la princesa Ahí está, le va a dar con el cañón de Huáska A ver, a ver, a ver si es que le hace algo, ¿no? Bien, el cañón El otro tiene un poder de esquive de 45%, había dicho Y no sé, quedó como la carnada, como iba a ser No No ¿Y qué iba a pasar ahora? Porque el hijo ahí Eso por querer verle la cara, ¿viste? Que decía, ay, matrame la cara No, chabón Acá, en este capítulo se fue a la mierda cero, boludo Mató a rehenes Mató a estos chabones, boludo O sea, eh Como que está jugando demasiado sucio, boludo Me encantan las vincitas de Japón igual, eh O sea que para cero son todos prescindibles, boludo Eso da un toque de miedo, ¿no? A ver, a ver El otro que es cañón de la antimateria, es el de... el de cero Como en Crisis en Tierras Infinitas Y este sería hermanastra, ¿no? De... De The Lodge Igual no creo que la madre, o sí Aunque en este capítulo nos están mostrando que... Que le da igual matar a cualquiera Y bueno, como mató al hermanastro Uh, chabón Entró a tirar... A lo loco, ¿no? Aparecen las villas... Ah, bueno, ahí se está hundiendo... El edificio, como decían Ahora tienen un tiempo para supuestamente rescatar los rehenes Uy, boludo Bueno, se salvó... No sé si es que de verdad la iba a matar a la princesa O sea que... O sea que si está vivo va a transmitir por la cámara, digamos Y a este que le dijeron que no haga mierda al robot No sé en qué estado habrá quedado la maquinola, ¿eh? Otra vez no puedo salvarla a la loquita Ah, igual... Ahí está Ah, no pasa Yo creía que cero estaba en otro lugar Y era todo ficción Ahora lo voy a expresar muy bien cuando termine Bueno, aguanta Y acá da nombre al título del capítulo, ¿no? ¿Y quiénes son los demás? O sea, los pone a su nivel ¿A los caballeros negros? Y hablando de tipo nosotros, tal y tal cosa Los pone a todos los demás Supuestamente estos caballeros negros A su propio nivel Cosa que no es así, chabón, ¿eh? Es posible que se le vaya a más gente ahí Tipo Spartacus cuando se le iban uniendo Los demás esclavos Esto podría terminar tranquilamente ¿Ve? Estos chabones, ¿quiénes son? Bien, bien, bien Y así termina capitulazo, la verdad Se pasó, chabón, se pasó el capítulo Súper fuerte, ¿no? O sea, primero te lo pintan Como que cero era ahí tipo medio injusticiero Pero dentro de la lógica, ¿no? Acá nos muestra como que el tipo Puede usar a cualquier persona Y le da igual si la tiene que matar o no Como a los soldados eso Yo no sé si los soldados estaban a... Claro, si les pedían mostrar el rostro Quiere decir que no estaban ahí tipo Enguerichado con el poder que tiene Este con el qui eso, ¿no? Yo creí que embrujó a todos los soldados Todo eso tipo Como vayan, secuestrenme a todos los pibes del colegio Incluyendo ahí que está la princesa Estaban todos siendo controlados mentalmente Gracias ahí al sharingan que tiene acá El loco este, ¿no? Pero estaban actuando por su propia voluntad Tanto así que le quisieron exigir ahí Acero diciendo Che, es una falta de respeto que nos tengas acá La mitad de tus botas, ¿no? Queremos que muestres tu cara Y ahí el chabón dijo Olvídate que no va a pasar eso Así que cuando se vio muy aprisionado El chabón no dudó en decir Che, muéranse Y ese muéranse fue una orden para los chabones Onda ahí, pum, suicidándose No sé, ¿no? Tipo como en Death Note Cuando escriben ahí suicidio Y los chabones se suicidaban Bueno, esto es exactamente igual Y bueno, la puso ahí en jaque a la minita Que por los sentimientos humanos, ¿no? Por los sentimientos gracias a su hermana No actuó tan temperamentalmente Como se hubiera esperado, ¿no? Igual así estuvo bastante fría en sus decisiones Pero siempre pensando en su hermana, ¿no? Quizás algunas decisiones Fueron ahí muy calmas Porque si no estaba la hermana ahí Iba a volar todo por los aires, ¿no? Así que bueno, por ese lado le entró bien Por otro lado creo que estuvo por matar A la propia princesa esta A la que estaba ahí entre los rehenes Dijo, si yo maté a tu hermano Porque era el hijo del rey Una cosa así ¿Quién me impide ahora matarte a vos, no? Una cosa así Le apuntó y todo Y creo que la estaba a punto de matar Nada más que la salvó ahí El otro con su maquinola ahí poderosa Haciendo mierda al edificio Porque si no, no la contaba Así que bueno Tremendo detalle ahí Formando esta especie de organización ¿No? De los caballeros negros Cosa que decía yo que es algo totalmente ilógico Porque en todo momento nos mostraron como que Él es el que manda ahí, ¿no? Si él quiere te dice morite y listo, ¿no? Y se acabó la cosa Y después presentar a somos en plural Somos los caballeros negros O los caballeros oscuros Me parece, no sé Quizás sea una jugada como para que digan Mirá, hay muchos, ¿no? Pero en realidad es él solo Y controlando casi con el miedo A las otras personas que tiene al lado, ¿no? Él es el único que está ahí Y quizás la única ayuda que él tenga Sea doble C Y listo, ninguno más Los demás son todos peones Por eso me pareció muy extraño Que se presente como si fuera, ¿viste? Una gran legión Como que todos tienen peso ahí Como que todos tienen voz y voto Cuando ya nos demostraron perfectamente Que eso no es así, ¿no? Así que bueno, muy interesante Ya vimos todo lo que puede hacer el chabón O sea, está re desquiciado No dudó en matar rehenes Que los tiró desde el edificio No sé, muy fuerte No pensé que, o sea Que llegaría a extremos así, ¿no? Pero ya con esto nos muestran A qué es que el protagonista está decidido a todo, ¿no? No le importa nada Y puede hacer lo que sea, ¿no? Así que da mucho, mucho temor Así que no sabemos con quién nos puede salir este personaje Porque puede hacer lo que sea Y me gusta, me gusta que sea así Muy aleatoriamente los hechos Porque, no sé, te sorprenden más, ¿no? La verdad que me encanta mucho cuando es así Y bueno, hasta acá el capítulo de hoy Muchas gracias por ver este capítulo Hasta acá junto conmigo Les dejo abajo la descripción de video Que es el grupo de Facebook Si ustedes se quieren unir En el segundo canal Si quieren echar un vistazo Son las lágrimas Es el dolor que cuida tu senda Es el dolor que sientes Será por siempre tu fortaleza